¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Vamos llegando al área de robótica del CES 2019 y les quiero mostrar este robot que juega ping-pong. Quiero aclarar que el robot es el que está del lado derecho, es decir, al fondo de la pantalla, no el de la playa negra. Como pueden ver, sus movimientos son muy exactos, casi predictivos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias por ver el video.